hola amigos como estan soy alex espero que se lo esten pasando bien les agradezco su sintonia y sus comentarios sus likes sus preguntas todo esto se les agradezco muchas gracias amigos por sus suscripciones y por su sintonia en este momento estamos con un 97 o 1997 honda core y lo que vamos a hacer le vamos a cambiar el filtro del aire porque el problema es que se andaba quedando el carro sea lo que pasaba era que cuando lo queríamos prender el carro no se quedaba prendido sino que se apagaba ok entonces ese es el único problema ahorita no he chequeado el filtro del aire pero ese es por el único problema que se puede andar apagando porque o sea que el filtro está bloqueado anda sucio o lo que sea o está muy viejo verdad entonces por eso es que lo vamos a cambiar este esta caja del aire del filtro del aire trae cuatro tornillos trae cuatro tornillos uno acá otro acá otro acá y otro acá ok se le quitan los tornillos con un desarmador cruz esto se levanta se saca el filtro del aire y se pone el nuevo y esto se tiene que quitar aquí para que para tener acceso a los tornillos este y este a estos dos tornillos este tornillo no lo tiene entonces no nos vamos a preocupar por ello entonces en el desarmador cruz o desarmador philip vamos a aflojar estos tornillos acuérdense que son cuatro tornillos los que tiene que llevar pero esta caja lleva tres nomás así que vamos a conformar para quitar esos tres verdad está el filtro del aire eso como ustedes pueden ver anda viejo porque todo esto negro es tierra y ahí ustedes pueden ver si lo acercó anda mucha basura y anda mucha tierra entonces era el problema tiene que ser el problema no está quedó perfecto vamos a chequear las dos capaderas andan limpia entonces lo único que vamos a hacer es acomodarlo bien y atornillarlo verdad hacemos ese le atornillamos este como para ir de lado a lado verdad o de ir cruzado sea cruzado o sea de lado a lado los dos están bien bien verdad ahora hacemos el otro tornillo bien verdad ahora hacemos el otro tornillo ok y ya está bien ok ya tiene filtro de aire nuevo y ahí andamos y ahí andamos ahora este este trabajito es bien fácil lo único que hay que ver si el problema que andamos es el filtro del aceite del aire perdón como por ejemplo cuando un carro anda tirando mucho humo y se anda acabando el gas bien rápido cambienle el filtro del aire ok de eso es como nosotros sabemos de que el filtro del aire necesita ser cambiado y ahí están los tornillos que les decía ese es uno el otro está cubierto aquí por esto aquí está el no sé si miran bien que el tornillo anda perdido y ese es el otro tornillo ok tendrían que andar cuatro pero solo anda tres así que así estamos así que eso es todo amigos les agradezco sus suscripciones y su sintonía por favor no se les olvide darle like al video y dejar un comentario dejar un like dejar una pregunta no se les olvide por favor suscribirse al canal se los voy a agradecer mucho ok cuídense mucho hasta la próxima